¡Eso! Y seguimos dando la fiesta con el festejo ¡El festejo de María mi amor! ¡Los super alegres! ¡En la comuna de Galvanino! ¡Inmude! Vamos para Saavedra la playa más preferida a festejar a María que cumplió un año más de vida. Vamos para Saavedra la playa más preferida a festejar a María que cumplió un año más de vida. El año que viene vuelvo el año que viene vuelvo el año que viene vuelvo si Dios me deja con vida. El año que viene vuelvo el año que viene vuelvo si Dios me deja con vida. Quiero amanecer con la manta en el hombro quiero amanecer con María bailando quiero amanecer cantando quiero amanecer bailando quiero amanecer con María bailando quiero amanecer cantando quiero amanecer bailando ¿Cómo lo baila? ¿Tinúa? ¿Sabedra? ¿Y me will? ¿Nuestra playa? ¡Presenta mi amor! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Suavecito! ¡Eso, teclado! ¡Cartín, cisterna! ¡Inmude! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿No? Vamos para Saavedra Vamos para Saavedra la playa más preferida a festejar a María que cumple un año más de vida Vamos para Saavedra la playa más preferida a festejar a María que cumple un año más de vida el año que viene vuelvo el año que viene vuelvo el año que viene vuelvo si Dios me deja con vida el año que viene vuelvo el año que viene vuelvo el año que viene vuelvo si Dios me deja con vida quiero amanecer con la mancha en el hombro quiero amanecer con María bailando quiero amanecer cantando quiero amanecer bailando quiero amanecer con la mancha en el hombro quiero amanecer con María bailando quiero amanecer cantando Cantando, quiero amanecer, bailando Quiero amanecer con la mancha en el hombro Quiero amanecer con María bailando Quiero amanecer, cantando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer con la mancha en el hombro Quiero amanecer con María bailando Quiero amanecer, cantando Quiero amanecer, bailando Y así nos vamos Con el ritmo, ritmo, ritmo Los super alegres Es la comuna de Garbarino Y púrate ¡Esto! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Que es Twini, que es Twini, que es Twini, que es Twini! ¡Para ti! ¡Jo頑ía! ¡Señor! 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 Gracias.